¿Qué es la mesa de negociación con la Fiscalía General de la Nación? Mejorar el factor de carga laboral que tienen los empleados de la Fiscalía General de la Nación, en consecuencia que haya aumento de la planta de personal. Cuarto, que la bonificación por nivelación salarial sea reconocida como salario y no solamente como una bonificación. Quinto, que se dé cumplimiento a los acuerdos colectivos que se han celebrado en años anteriores. Todo esto buscando que no solamente al ciudadano se le garantice la atención en la justicia, sino un verdadero acceso a la justicia por parte de la Fiscalía General de la Nación, en todas sus direcciones seccionales y en especial la Dirección Seccional de Fiscalía Arauca, quien por su condición territorial, zona de frontera, padecemos una circunstancia especial que merece ser atendida por la señora Fiscal General de la Nación. Así que la idea es que estemos atentos como comunidad y como organizaciones sociales a esto que está sucediendo para que nos apoyen. Presidente, ¿por qué es importante que la comunidad y los trabajadores especialmente se hayan beneficiado con este pleito colectivo? ¿Esto cómo impacta la administración de justicia de los araucanos? A ver, impacta positiva o negativamente según los resultados de esta negociación. ¿Qué se está queriendo también desde nuestra subdirectiva, la zona judicial? Que se respete el arraigo de las personas que son nombradas en la Fiscalía General de la Nación. Es decir, no podemos pretender trasladar de pronto una persona de Bogotá, de Cali, a Arauca, en un cargo de pronto de asistente y se afecta su arraigo familiar, pero a veces lo que hemos podido darnos cuenta aquí como subdirectiva es que llegan de asistente, los nombran de fiscales, pagan un tiempo de servicio acá y como es lógico, porque se están afectando sus derechos, piden el traslado a sus lugares de orígenes, llevándose en el cargo y dejando la carga laboral. Entonces, como subdirectiva de la zona judicial, sí queremos poner mucha atención a este tipo de traslados, reubicaciones, incluso muchos de ellos traslados forzosos. Yo he podido darme cuenta de los huérfanos institucionales. Tengo compañeras que llegaron aquí hace 17 años, dejaron sus hijos muy pequeños y no han tenido la oportunidad de verlos crecer. Entonces, este tipo de prácticas institucionales contrarias a los derechos de los trabajadores son las que pretendemos visibilizar y negociar en esa mesa que se instaló en el día de hoy. ¿Cuál es el llamado de solidaridad a los funcionarios de la rama judicial de la comunidad araucana? Bueno, el llamado es que seamos tolerantes, resilientes, pero no permisivos. ¿Cuál es la diferencia? Que el tolerante y el resiliente tienen límites, pone límites, sabe establecer los límites. El permisivo no. Permite que sigan vulnerando sus derechos y aguanta que haya visto a la postre, como lo explicaban hoy en una reunión en la que participé, a lo largo afecta a la salud mental y repercute en su salud física porque va tragando, va comiendo callado, como se dice, y con los años trae consecuencias en su salud física. Entonces, el llamado es a que seamos comprometidos con nuestras instituciones, pero comprometidos con nosotros mismos, cuidado al cuidador. Nosotros somos los primeros llamados a cuidarnos y a dejar de tolerar tantos atropellos que se cometen en nuestra contra. Gracias.